Cortamos en dados una cebolla y cortamos a dados un pimiento. Con una sartén con aceite echamos especias. Dos ramas de canela, anís y clavo en polvo, cúrcuma y jengibre. Dejamos que se vaya haciendo con el aceite caliente. Echamos la cebolla picada y el pimiento rojo. Trabajas de piña y cuando la cebolla y el pimiento hayan pochado echamos nuestra piña. Una cucharada de eritritol. Mezclamos todo bien y que forme una especie de mermelada. Pizca de sal y un buen chorro de vinagre. Yo uso de manzana. Troceamos la punta de una guindilla y la echamos. Cuando esté hecha, apartamos a un bote. Trituramos hasta que quede como una pasta. Sin triturar para que quede en trocitos. Dejamos enfriar y aquí tenemos este pedazo de salsa de piña. Riquísimo. Y en la siguiente receta veremos en qué la vamos a usar.